Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Uno soñaba que era rey y de momento quiso un pastel, su gran ministro hizo traer quinientos pasteles no más para él. Otro soñaba que en el mar en una lancha iba a remar, mas de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando sin despertar, los cochinitos pueden jugar, ronca que ronca y vuelta a roncar, al país de los sueños se van a pasear. ¡Suscríbete al canal!